Ante la controversia que ha generado la permanencia de la Guardia Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó que lo que resta del año se promueva la información necesaria respecto al tema y a principios del año próximo se lleve a cabo la consulta ciudadana. Ante esto, el líder de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, dijo que promover una consulta cuando el proceso aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados, aseguró que la Constitución sustenta al constituyente permanente como la máxima autoridad del Estado mexicano y representa la soberanía del pueblo de México. La respuesta a Cril Miranda lo dio el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como una desmesura y un exceso a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de intromisión en el Poder Legislativo en el Senado. No aceptaremos intromisión de la Cámara de Diputados, respondió Monreal Acril. Y el gobernador de Chiapas, Rutibles Cantón Cadenas, entregó aulas didácticas, aulas de usos múltiples, obras de exterior, sanitarios y equipamiento a la escuela secundaria técnica número 129 de Tapachula. Dijo que en Tapachula se han invertido 121 millones de pesos para fortalecer infraestructura física educativa.